Hola, ¿qué tal? Familia agroexportadora del megaproyecto Pachamama. El día de hoy nos encontramos con la señorita Claudia Montalvo, que ha hecho la inversión de su terreno agrícola. Señorita Claudia, tal vez nos pueda contar cómo se siente hoy, qué es lo que le gusta, qué es lo que está sintiendo el día de hoy. Bueno, estoy muy contenta, ¿no? Creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es invertir de manera inteligente para tener ingresos a futuro. Y creo que esta es una de las mejores propuestas de inversión que he encontrado en el mercado. Además, me gusta mucho porque vengo invirtiendo con Paradise hace buen tiempo y este proyecto Pachamama tiene un gran potencial. Así que estoy feliz de venir a firmar y llevarme mis papeles de una vez y tener todo en orden. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es que descubriste los terrenos del megaproyecto Pachamama? Bueno, yo sabía que el tema de la agroexportación comenzaba a ponerse de moda, se podría decir. Pero a mí me gusta mucho invertir con personas en las que confío, ¿no? Entonces, Pachamama es un proyecto que nace de gente que yo ya conozco y con la cual ya he invertido. Y me gusta el tema de la pitajaya como tal, que tiene mucho potencial a nivel de mercado internacional. Entonces, tener la posibilidad de ser dueña de un terreno y a la vez ser agroexportadora es una combinación excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el proceso de venta? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Cómo llevaste a cabo la comunicación? Sí, en realidad la presentación que hacen es aún, ¿no? Yo digo, si ustedes están viendo este video y les interesa hacer algún tipo de inversión en agroexportación, vean la posibilidad de una presentación ya sea en las oficinas o ya sea online con Pachamama, porque van a tener información de calidad, datos realmente importantes para tomar una decisión informada. Igual, señorita Claudia, gracias por compartir su experiencia. Así que, bueno, ya saben, somos Megaproyecto Pachamama. Crecemos juntos exportando al medio. Agradecemos a Claudita ser parte, socia agroexportadora del Megaproyecto Pachamama. ¡Un brindis por ella! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bienvenida! ¡Gracias!